La fuga de gas al interior de esta vivienda de la Manzana F, lote 10, del sector Viña del Mar, en la urbanización La Pradera, originó un incendio que dejó como saldo dos personas heridas, quienes con ayuda de los bomberos tuvieron que ser evacuadas al Hospital Regional de Lambayeque. No, ha sido fuga de gas. La misma fuga de gas, la presión del gas, les ha quemado el cuerpo. Que ellos recién habían comprado el balón. Recién habían comprado el balón. ¿De qué empresa, sabe? No lo sé, viene en moto el señor, nada más. ¿Qué nos ha auxiliado a los heridos? Todos los vecinos le hemos empezado a echarle agua, nada más. No sabemos más qué hacer porque la ambulancia se demora también en venir. Como estamos retirados de la ciudad, no han ayudado a echarle agua, nada más. Los heridos fueron identificados como Elmer y Yomer Rubio Coronel, de 30 y 31 años respectivamente, quienes resultaron con graves quemaduras en el cuerpo. Los hombres de rojo pudieron controlar este siniestro que alcanzó a quemar la cocina, refrigeradora y otros artefactos. La fuga pues ocasionó la explosión y a la vez el prendimiento de fuego del bidón de gas. Esa cocina rústica estaba prendida. Sí, lógicamente prendida. Quizás alguna chispa produce... La chispa o el humo, ¿no? Ya. Y pues al ocasionarse el incendio, ya pues no han acudido mis primos a socavar el incendio, ¿no? Pero lamentablemente han estado con ropa de deporte. Ya. Pues el primo Einer es el que tiene más este... ¿Lamaduras? Sí, un 40% de su cuerpo. Sus familiares informaron que se alistaban a preparar un almuerzo porque ambos hermanos se alistaban para viajar en busca de trabajo en una mina. Sin embargo, en ese momento el gas se acabó y tras abrir la válvula, no se percataron que había una fuga de combustible. Vecinos del lugar temieron que el fuego pueda expandirse y se produzca una tragedia mayor, debido a que varias viviendas de esta zona son de material rústico.